El desbordamiento de los ríos Puscatán y Tulijá provocaron inundaciones en diversas zonas del municipio de Macuspana. Las anegaciones se registraron especialmente en cientos de viviendas de la colonia El Castaño y Los Gatos, así como de comunidades como los vixales de la primera a la séptima sección, Miguel Hidalgo, Miguel O'Rico de los Llanos, Santos de Goyado, en Crucijadas, Lázaro Cárdenas, Primera y Segunda Sección, Guatemala, El Manguito, Chilapilla, Tepetitán, entre otras. Las afectaciones más severas se encuentran en El Castaño, donde amanecieron este domingo bajo el agua, luego que desbordó el río Puscatán. En redes sociales, los habitantes de la colonia solicitaban la ayuda de las autoridades del estado y del municipio para evacuar a las personas, principalmente a los niños y adultos mayores, porque en algunas zonas bajas el agua había alcanzado el techo de las casas. Ante estas zonas de inundación, la Comisión Federal de Electricidad cortó la luz eléctrica a fin de evitar algún accidente y que hubieran personas electrocutadas. También se generaron zonas críticas de inundaciones en la cabecera municipal, como El Cerezo, San Joseito, Siglo XXI, Lázaro Cárdenas, entre otras localidades. De igual forma, se presentaron anegaciones en las inmediaciones del Palacio Municipal y en los portales. De acuerdo al reporte de la Conagua, el río Puscatán tenía 1.62 metros por arriba de su nivel de aguas máximas ordinarias. Por la corriente del agua, ayer el primer concejal de Macuspana, Mauro Huixín Negrín, reportó que quedó restringido el acceso a la cabecera municipal por la salida principal hacia la ciudad de Villahermosa, a la altura de la segunda gasolinera. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT. Gracias. 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 Gracias.